Por orden de que no es para calder, nos cortaron la emisión de los video comunitarios y no de a mi barrio la que se formó, la maría guía con los guardias, la que vino el cabo y todo se arregló, a que viene tan corrido, toca el mar y todo el pepollón, cuando tenemos a dos compañeros, que cuentan los niños a precio de ocasión, hay toma, paisana mía, que va a llevar mis ganados, que aquí no tengo más cargo, que estará con más alegría, que las brindas negras de tus pelos son como tus ojos, y todo el pepollón, a la cara de tira. Tiene mi primo Juanito, una vaca por mujer, que pobre como el tambarito, cuando va de playa lo amarra un cordel, porque no era pero un par de murlos, se pegaba el tiro y nos daba con él. Ahora cuando se le pinta, aparece la corda traje, y le da treinta y te zambuquía, como si el tío fuera una bolsa de té. ¡Ay toma, paisana mía! La vida es mi ganado, aquí no tengo más cargo, mi cara con más alegría, que las brindas negras de tus pelos son como tus ojos, ¡ay como tus ojos! ¡A la cara de tira!